¿De las irregularidades Contraloría les había informado o no? No queda claro. A ver, no se sabían de las irregularidades si no se hubiese actuado con prontitud. Me sorprendió que Contraloría avisó que había presentado un informe sobre una supuesta auditoría, unas sillas que había donado el Congreso de Turtecho, que nunca ingresó al Congreso. Es decir, ellos dicen que sí. El informe 003-2012 del órgano Contralor, fechado 8 de noviembre de 2011. Y es más, el 16 de febrero de 2012, un equipo de verificación de la Contraloría se habría reunido con representantes del Congreso. Eso no existe en su registro. Yo he pedido a Contraloría que me haga llegar el cargo. Definitivamente le garantizo que ese informe jamás ingresó. Porque de haber ingresado, inmediatamente lo hubiese habido procesado. Entonces, algo pasó en Contraloría. Eso tendría que aclarar el Contraloría. ¿Pero por qué dice lo hubiésemos procesado? ¿No se supone que ingresó antes de su gestión? En efecto, hablo del Congreso como institución, como cuerpo. ¿Y no cabe la posibilidad que alguien hubiera dejado este informe a un lado? Honestamente, yo me preocupé. Porque inicialmente pensé que había entrado y que alguien pudo haberlo escondido. Hecha la verificación, le digo con la claridad del caso que para el Congreso ese informe de Contraloría no existe. ¿Qué pasó? El Contralor va a tener que aclararlo. ¿Y qué va a pasar cuando, nos imaginamos que el Contralor, si sale a decir que hay un informe que ha entregado, que tiene número y además insiste en el tema, nos imaginamos que probablemente mañana le va a mostrar el cargo. ¿Qué va a pasar con el Congreso, que tiene una desaprobación ya bastante grande, si mañana le demuestran que el informe Cientro... Bueno, yo he pedido ya hace una semana que se me demuestre. En todo caso, eso se puede subsanar. Yo creo que Contraloría puede ingresar y puede comenzar a auditar el tema de la sigla. No, pero lo grave aquí, congresista, es que no se hizo nada. Es que Daniela Bugataz o se perdió, o escondió, o de manera... El tema es clarísimo. Como dijo muy bien, se realizó durante una gestión anterior, y no es la mía, yo no tendría por qué asumir responsabilidades ajenas. Pero con la transparencia del caso, le digo, no se sabía de las denuncias que han salido en cuarto poder. Pero si muestra un cargo el Contralor mañana, ¿la responsabilidad sería de Daniela Bugataz? Descarto plenamente. ¿Pero sería de quién la responsabilidad? No, pues estamos especulando. Yo le digo, porque hemos hecho el seguimiento, que el Congreso de la República no ha recibido ningún informe de Contraloría. Además, he tenido conocimiento extraoficial al informe, y es un informe casi absolutorio. Que extraoficialmente he escuchado comentarios en los que no hay nada. Demos un paso adelante, entonces, en lugar de ir hacia atrás. Las denuncias que nosotros hemos presentado son contundentes, hemos presentado testimonios de personas que se supone que han recibido la silla y que dicen que no hemos recibido nada. Hemos presentado los testimonios de los trabajadores, donde declaran que sus sueldos han sido mucho menores a los que figuraban en planilla. ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Qué van a hacer ustedes ahora con este caso? Ya hemos hecho. Inmediatamente, de las denuncias, la Comisión de Ética del Congreso actuó. Y ya, el día de mañana, tengo entendido, van a dar su declaración las supuestas, las denunciantes. Tenga en cuenta que estamos en una democracia y prima el debido proceso. Tienen que haber cargos y descargos. Lo que sí estamos actuando con mucha prontitud. Entonces, no es que el Congreso no haya hecho nada. ¿Y por qué el Procurador del Congreso aún no abre instrucción contra Michael Urtecho? Ahí sí es responsabilidad nuestra. A ver, no. La instrucción solo la puede aperturar el Poder Judicial. ¿Pero el Procurador tiene que...? No. Lo que podría hacer el Procurador es presentar... Lo que se decía es que el Procurador debía presentar una denuncia constitucional. Sin embargo, en el reglamento del Congreso no le faculta. ¿En el caso Canchaya, cómo fue? No. Se rechazó... Tengo entendido que se rechazó la denuncia del Procurador. Y lo presentó o un congresista o el afectado. Esa es la denuncia constitucional. Pero eso tiene que darse. Porque incluso, como conclusión de la Comisión de Ética, puede venir... Puede, como ha estado sucediendo frecuentemente, puede salir la denuncia constitucional. Claro, porque en realidad esto no es un problema de ética. O mejor dicho, es mucho más que un problema de ética. Porque así se sigue la investigación y se logra hacer la demostración jurídica, porque lo que se ha hecho es una presentación de hechos periodística. Pero si se logra hacer la demostración jurídica de todas las acusaciones que se han hecho, esto no es un tema de ética, es un tema de delitos. Va más allá. Absolutamente de acuerdo. Pero estamos actuando con rapidez y siguiendo los pasos que tienen que seguirse. De los cargos y descargos. Si la Comisión de Ética ve, como aparentemente salen los informes, que esto va más allá, obviamente va a presentar la denuncia constitucional. Entonces, lo único que le garantizo es que este Congreso va a actuar con absoluta transparencia y con mucha prontitud y con bastante firmeza. ¿Y la mesa directiva, precisamente, qué ha hecho al respecto? Nosotros hemos facilitado toda la información del caso. Hemos, en coordinación con la Comisión de Ética, actuado con mucha prontitud. Es decir, me hablaba del caso de una congresista anterior que fue separada. Estamos siguiendo casi el mismo procedimiento. Tengo en cuenta que duró más de tres meses. Hay un tema también con los procedimientos, y permítame que pase a otros, los procedimientos que sigue el Congreso que luego están siendo cuestionados. Nos referimos, por ejemplo, a las investigaciones de la Megacomisión que ahora han terminado siendo cuestionadas en el Poder Judicial, en lo que va a determinar que se anule una serie de testimonios importantes que dio el expresidente García. En el caso de la investigación del expresidente Toledo, ya se está viendo que la ruta va a ser la misma, que van a impugnar todo. ¿Qué van a hacer y qué están haciendo para que las investigaciones sean a prueba de este tipo de contradicciones? Pero quien dice que no son buenas investigaciones, ni siquiera las conclusiones han emanado. Mire, cuando una comisión... No, pero si el Poder Judicial ya dice que no respetan el debido proceso, perdónenme que lo interrumpa, es que la investigación no estaría bien hecha. Cuando una comisión emite un informe, este informe se debata en el Pleno. Y en el Pleno se ve si estuvo bien hecho, si estuvo mal hecho, si se respetó el debido proceso y si no se respetó. Lo que está haciendo el Poder Judicial, y le digo con autoridad moral, porque cuando... es una gran y inaceptable injerencia. Cuando... ¿El Poder Judicial no puede defender a una persona que siente que se le ha afectado en un derecho? No estamos diciendo que tenga la razón, pero se supone que al Poder Judicial recurre toda persona que se sienta afectada en su derecho. Cuando sucedió el tema del congresista Díaz Canseco, yo que voté por la suspensión, antes de su fallecimiento, dije que el Congreso se había equivocado, que había que rectificarse. Que había que rectificarnos todos, y lo dije con firmeza. Pero además añadí que lo que hizo el Poder Judicial, a pesar que el Congreso se equivocó, era una injerencia inadmisible por inconstitucional. El congresista no tiene mandato imperativo. El Poder Judicial no le puede decir actúa de una o de otra manera. Mira, existe separación de poderes con fundamento y sustento a las democracias. Ese mismo argumento lo mantengo hoy día en el caso del señor García y en el caso del señor Alejandro Toledo. No se le puede ordenar... No se le puede ordenar un congresista a actuar de una o de otra manera porque se está pisoteando la Constitución. Entonces, si se actuó mal, el Pleno lo rechace. Y si el Pleno, a pesar de eso, aprueba e informa al Poder Judicial, el Poder Judicial tendrá todos los elementos del caso para dejar mal, parar ese informe. Pero lo que no puede hacer es inmiscuirse antes pretendiendo ordenar a congresistas violando la Constitución. Usted heredó un problema muy grande, que es la elección de miembros del TC, Defensor del Pueblo y miembros del Banco Central de Reserva Faltantes. ¿Cómo va este proceso en su gestión? Fue un gran error del Congreso, que nos ha costado mucho y que hay que asumirlo. Lo que he hecho yo es plantear a las bancadas un perfil. ¿Qué queremos? Hablemos, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Un tribunal independiente de los poderes, integrado por magistrados versados en el derecho, con un pasado incuestionable, que vean el tribunal no una alternativa de solución a sus problemas económicos. Y por la coyuntura, sin que esto sea un estigma, porque para mí es un honor militar en un partido, por la coyuntura que no militen en un partido político. ¿Esto se va a dar? Entonces, yo he lanzado esa propuesta. ¿Y ha sido aceptada? Estamos trabajando el tema. Creo que va a ser aceptado. De lo contrario, cada bancada asumirá su responsabilidad. ¿No han hablado de esto en la Junta de Portavoces aún? Estamos avanzando. Y yo creo que la gran mayoría de bancadas ya aceptaron ese perfil. Y eso nos va a permitir avanzar porque, bueno, pues estamos corrigiendo errores. Lo estamos haciendo de buena fe. Ojalá, señor presidente del Congreso, ojalá que se corrijan esos errores. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Hacemos una pausa. Regresamos.